Hola buenas, bienvenido al canal y en el caso de hoy voy a enseñar en donde encontrar un buey en Red Dead Redemption 2 Bueno, lo primero y único que tenemos que hacer es simplemente venir a esta localización de aquí Lo voy a enseñar todo bastante claro para que se vea Es justamente aquí donde tengo marcado en rojo Y bueno, ya estoy prácticamente al lado de la localización Voy a avanzar poco a poco De hecho me voy a poner lo prismático para ver lo que es al buey Ya lo tengo puesto aquí lo prismático Y bueno, el buey pues lo encontramos aquí justamente Por aquí debe estar muy cerca Voy a ponerme otra vez los prismáticos porque se me acaban de quitar Y bueno, si nos fijamos allá a lo lejos vemos lo que es al buey Lo voy a analizar porque tampoco lo tengo analizado Aquí me pone buey agnus, perfecto estado Y bueno, pues básicamente ahí tenemos lo que es al buey Aquí hay un hombre que quiere que le haga un favor Que dice que se le pierde un perro o algo Yo que sé, que se lo busque Y bueno, voy a entrar aquí con cuidado No sé de hecho si el buey puede atacar o no Creo que no ataca Pero bueno, tampoco hay que ir O sea, tampoco no, hay que ir con cuidado Porque vaya que el buey le dé por atacar Vale, sí que ataca al buey Viene en busca mía el cabrón Para intentar atacarme En este caso si queremos lo podemos matar Y hacer lo que queramos con él Yo en este caso no lo voy a matar Porque no lo necesito Pero para quien quiera que lo mate Y bueno chavales Esto es básicamente lo que quería enseñar en el vídeo de hoy Si te gusta suscríbete a mi canal Para que no te pierdas ningún vídeo De lo que vaya subiendo Y hasta la próxima Adiós